hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y esto es los eidolon vamos a continuar con nuestras aventuras vamos a continuar con nuestras grandes aventuras del amigo iven y bueno y sus amigos y uno de ellos es que tenemos dos tenemos dos opciones o bien terminamos la misión de francisco que sería una misión en solitario o bien dejamos el campamento y empezamos a continuar la misión de la historia yo voy a ir a hablar con francisco vamos a ser vamos a intentar hacer la historia secundaria y eso pues no nos va a salir barato pero antes de eso me gustaría saber dónde se ha metido a la arquera que yo quería fichar aquí tenemos a uno que tiene que ser ella porque no me suena que pueda haber otro por lo tanto a ver levana no era y cómo se llamaba esta chica porque ahora no me acuerdo yo exactamente dios a ver este es el campamento marcel capataz robert elías es que claro al haber cambiado el campamento me han cambiado todos los personajes la zona pero no me salen los entre yo creo que estaba por aquí por el final de aquí si no me equivoco es donde estaba esta chica que podríamos intentar contratarla yo voy a tratar de entrar allí voy a ir por el mercader potter y ya sabéis que aquí arriba siempre aquí arriba a la derecha siempre voy a dejar una etiqueta para que podáis ver la serie completa yo mientras tanto voy a ver si está esta chica donde yo creo que era aquí al final del de este camino pero no parece que esté ya no sé si es que desaparecen o es que al haber cambiado todo el tema del campamento me han quitado a ese personaje tío es una puñetilla porque yo quería añadirlo y ahora que tengo algunos puntos todavía para hacer regalos y demás es una triste guasa aquí está francisco que pueda ser la misión secundaria pero antes a ver si puedo encontrar a la arquera que estoy buscando tío encontrar que era que yo estoy buscando para añadirla conmigo no era elena a ver elena francisco rosalina merten serán no estrear más robert lina lila héctor selina andrea tampoco a ver aquí está levana pero levana no era voy a ir a verla pero no era levana levana es otra chica a ver levana el asunto te traen por aquí es mi destino el que me ha traído aquí aquí donde debo estar para llevar a cabo mi propósito sí sé que te refieres el curso que ha trazado atraviesa aguas turbulentes porque tiene los que serán como que ese es tu destino será así yo no sé nada de eso es por casualidad una conjura ahora no ha alcanzado mi maestría ha dicho arte pero tengo un modesto talento no lo dudo sabes hay más de los tuyos aquí también dicen cosas como yo que no entiendo si siempre habrá quienes vean más allá del velo algo me dice que te llevarás bien con el viejo y bien quieres unirte y luchar con nosotros todavía no ha llegado la hora es de llevar a cabo aún más mi tuviese inspección de la obra de este lugar vale otra que quiere mejorar relaciones y demás iba a ser complicado y que te trae nuestro campamento amigo así es aunque sería más perdido decir que estaba buscando mi destino durante el tiempo y mi búsqueda me ha traído aquí lo dicen metafóricamente o esto es una cosa de magia las dos son a menudo a lo mismo toma cógelo qué es esto un orbe eso es obvio pero para qué sirve para sopesar y que eso pese un orbe libre hacer lo que desees al igual que yo al mismo tiempo no somos tan más que piedras de la avalancha del destino pero es la piedra la que causa la avalancha o en la avalancha de la piedra la eterna paradoja ok entonces es peligroso de inmediato nivel existencial tal vez no quiero esta cosa que no te lo es imposible ya ha comenzado a sopesar sabes que voy a llevar la herrera y que lo abra martillazo sopesa eso esa es mi intención vale gracias por el regalo y yo no te puedo regalar nada a ti veis el problema es que este tipo de personajes parece ser que desaparecen porque no tengo a los antiguos y yo tenía muchas ganas de tener al arquero pero parece que no puedo pero bueno vamos a ir a francisco y ya está lo que iremos buscando a ver si convenzo a esa pero realmente es que es una pena porque tengo todavía puntos para aquí así que vamos a hablar durante la comida y gano punto con francisco y por lo menos algo haremos vale esta conversación ya es como de pez de bezugo vale pagas tú a hablar entrenamiento no te cansa de entrenar y una mierda me duele el cuerpo si no entreno nada me refresca más que un duro entrenamiento baja típico de ti si entretenerse tanto como tú estaría de panza arriba todos los días exageras tengo que dejar que digas algo así vamos a entrenar un poco ahora no podemos entrenar más tarde no estoy de humor eso sí que no hermano hacer el vago sólo lleva a ser más el vago vamos bueno está bien venga eso es todo gracias hermano pues nada pues eso es todo vamos a hablar que tenemos que irnos de misión francisco no tengo nada para ti nos vamos fácil ni una gota de sudor nuestra habilidad ha mejorado mucho imagino que es lo normal llegamos nuestra vida día a día pero no bajen la guardia de acuerdo vale vale te preocupas demasiado hermano te has dado cuenta que ya no somos niños verdad puedo cuidar de mí mismo no importa lo mayores que seamos para mí león y tú siempre seréis mis hermanos pero qué vergüenza olvídate de nosotros vale preocuparte de ti mismo vale vale lo siguiente será que surja algo así no duden en decirlo por supuesto vale un elemento obtenido oro y lanza refinada a ver esta lanza para nuestro guerrero a ver esta granja para esta lanza para nuestro guerrero vale amigo lanza rara con lanza refinada ataque el mismo precisión 2 y practico crítico más 4 y al atacar contra atacar facilmente vale impacto crítico más 3 usabilidad de combate impacto crítico más 2 al atacar o contraatacar mmm ahí van a estar en a muy parecidas tío pero voy a poner la refinada para probar tendría que buscarte un escudo bueno tío el lancero tenía que ir con un buen escudo pero bueno ya buscaremos alguno seguramente algún mercader tendrá algo que tiene spotter nada que me guste rosalina no dónde está el mercader merten tampoco el otro mercader este amigo tienes algún escudo bueno no no vale pues nada el collar de acero no lo instalaba nadie bueno vámonos no preguntar el herrero del campamento sobre el orbe a ver dónde está el herrero herrero estaba aquí al lado creo oye herrero bueno me preguntaba si podía echarle un vistazo a algo por supuesto señor espera que es esto esperaba que tú pudieras decírmelo una de las visitantes de nuestro campamento me lo dio una conjuradora me preocupa que pueda ser peligroso que sabes de cosas así mi abuelo era platero trabajaba para un mago hacía filigrana de sus libros de hechizos ya sabes pequeños trabajos decorativos pero me temo que no puedo ayudarte con esto no parece un arma pero los orbe no son mi especialidad te brindes a preguntar a alguien con más conocimiento sobre magia no hay nada que me pueda decir mi abuelo solía decir que después de unas cuantas copas nunca acepte el regalo de un mago sabio consejo bueno hablaremos con Gilbert amigo Gilbert ¿dónde estás? ahí está Gilbert a ver Gilbert ¿eh? ¿qué dices de un orbe? una de las visitantes de nuestro campamento me ha encasquetado esto no tengo ni idea de por qué por favor echadle una mano vale, vale, cálmate vamos a echarle un vistazo a otra cosa bueno, no es ningún tipo de magia que yo conozca no sé, me estaba engañando no tiene ningún tipo de magia ¿ves como palpita cada vez que hablas? wow, no me gusta ni un pelo si tuviese que adivinar diría que esto es magia antigua cosa de antes del tiempo que fuera tiempo algún tipo de ritual tal vez está haciendo un ritual conmigo más bien preparando uno yo diría que el orbe es una suerte de ingredientes entonces, ¿por qué me lo daría a mí? puede que le hiciera un poco de tu esencia puede que te lo haya dado para que lo lleve durante un tiempo que se cinturice con tu energía espera, ¿me estás diciendo que el orbe me está sopesando a mí? toma, cógelo no quiero manasearlo y acabar infringiendo con lo que sea interfiriendo con lo que sea que está tramando ¿pero por qué no te preocupas más todo esto? si no, que se te da bien jugar a la gente ¿sentiste que quien fuera que te lo diera malo? bueno, no, pero entonces deja de preocuparte si quieres respuesta regresa y haz las preguntas adecuadas y sea quien sea por los 10, reclutala esa estaría toda magia rara que podamos no sería mala idea no sería mala idea reclutarla planta cara alevana venga, vamos vamos a completar este que ya estaba hecho y vamos a hablar con Levana porque me ha dicho este que la reclute pero no tengo regalos para ella si la pudiera terminar de convencer a ver Levana oye, ¿estás haciendo algún tipo de ritual conmigo? ¿es por eso que me has dado esta cosa? una pregunta increíblemente astuta ¿eres un aprendiz de las artes místicas? no, pero aprendo rápido ahora explícate muy bien ¿me devuelves el orden? no hasta que me digas lo que estás haciendo como he dicho algo me ha traído aquí unas extrañas vibraciones digamos he de confesar que ni yo acabo de comprenderlas pero tras mucha consideración creo que tú estás en el centro de las mismas ¿qué? ¿yo por qué? esa es exactamente la pregunta que espero resolver déjame que me aclare me ha dado este orbe para reflexionar pero en realidad el orbe está reflexionando sobre mí y ahora tú quieres reflexionar sobre el orbe me rindo yo no toma excelente ahora veamos mmm qué curioso ¿por qué? las energías del orbe ha recolectado de ti son más débiles de lo que esperaba perdón por decepcionarte no hay decepción alguna soy más intrigada que nunca pero parece que estás esperando a algo o algo en tu interior que está esperando a aparecer entonces ¿y has decidido unirte a nuestro ejército? a eso todavía estoy sopesándolo entonces todo lo que no ha servido para nada en absoluto he aprendido mucho sobre ti ¿como qué? por ejemplo es un líder fuerte que habla cintapujo admite abiertamente su propia ignorancia y ante la insentidumbre consulta a su aliado grande y pequeño oh, gracias pero aún más importante siento que todavía tiene un papel licencial jugar eventos que te dan forma al futuro de este continente ¿soy una especie de elegido? no necesariamente podrías, por ejemplo ser un importante cadáver cuyo tarea sea hacer que alguien tropiece durante una batalla crucial es una broma, ¿no? en absoluto no bromeo sobre este destino y ahora déjame la misteriosa cintipita y esa ciega tiene más secretos místicos en lo que pensar bueno, me ha dado 300 de oro pero no te puedo hacer ningún regalo no tengo nada ¿y qué te parece el campamento? todavía niebla por despejar necesitaré más tiempo puedes quedarte en tiempo que sea necesario gracias por tu consideración vale pues nada chicos nos vamos del campamento vamos a continuar con la historia a ver qué nos depara el futuro y a ver si luego podemos contratar a esta me echo de menos no poder contratar a la arquera pero bueno no tengo otra capítulo 10 tierra quemada vamos a ello barracones de caspar si me das la oportunidad expiraré mi fracaso tener en cuenta que he estado esperando a poder hacer estos vídeos a que tuviera la garganta recuperada ¿vale? Erics ahora tendremos la serie más seguida ¿sí? tune a las tropas y marchata a Hulisberg de inmediato pero comandante supremo caspar yo no me malinterpretes Fontaine no es nada personal ni un castigo señor en primer lugar acaba de volver de una batalla no eres el único comandante a mi disposición Erics está aquí y pretendo aprovechar su presencia segundo esta batalla será una gran medida de esfuerzo defensivo lucha tras los muros del castillo Erics está mejor preparada para tareas de ese tipo tu talento reside en los ataques frontales ¿no es así? sí señor así es señor lo he entendido bien lo he entendido pero comandante supremo Hulisberg ya ha sido destruida y saqueada por los cuervos los recursos son escasos y la población está más agitada de lo normal no es el mejor sitio para defenderse de un asedio sí precisamente lo que estaba pensando señor ¿qué trama este tipo? ¿Hulisberg decías? sí señor hemos confirmado avistamiento de tropas enemigos en la dirección ¿quién está al frente? la general Erics está al mando del contingente de Hulisberg y el grueso de la fuerza de Kaspar está en camino a Seinfeld ya veo buen trabajo señor vamos allá fíjate en eso parece que no nos merecemos la atención de Kaspar ¿cuál es que son sus motivos? si la fuerza principal se dirige hacia Seinfeld deben querer capturar Linoit apuesto que este asunto de Hulisberg es algún tipo de distracción para mantenernos ocupados deberíamos considerar nuestra respuesta con cuidado si atacamos Hulisberg es que aseguro que Kaspar padeará el río pero si perseguimos el grueso de su ejército es posible que ese grupo de Hulisberg se separe y nos franquee por la retaguardia una puñalada trapera atacamos la ciudad perdemos a Kaspar atacamos a Kaspar y la soga se ciña alrededor de nuestro cuello un buen ruido de cabezas este es el que nos han metido pero usted desea atacar el grueso de su fuerza ¿no es así? imagino que eso es lo que Kaspar preferiría también por esa razón y no otra sugiero que nos decantemos por Hulisberg es una carrera contra el lón no somos tan numerosos como ellos pero eso nos hace más rápido usémoslo en nuestra ventaja somos capaces de tomar Hulisberg antes del ejército de Kaspar y ser Río podría usar eso para atacar el frente de la fuerza principal yo creo que deberíamos seguir el consejo de Lías y ocupar Hulisberg el primero pensaremos el ataque en nuestra llegada todo el mundo preparados para marchar pues vamos allá este juego lo que me gusta es que a la vez se pone más interesante como va la guerra y demás ¿vale? vosotros dos quedabas un momento ¿qué quieres? a ver Eden hay algo que quiere decirme tú eres un imperial ¿no es así? responde yo eso es parte del pasado Marcel fue quien empezó la revuelta de la policía de la honeta es que sería quien no iniece a los rebeldes ha dado su vida por ello ¿eso es cierto? hay una considerable recompensa por la cabeza de mi tío en mi posición ¿acaso creerías tú en una amiga antiguo adquisadora que está libre de toda tentación? el relevo de tu servicio regresa a Castilla no Marcel nunca nos traicionará por favor créeme tal y como yo lo entiendo tus talentos son de sobra valorados en el imperio ¿por qué dejar un puesto tan cómodo para venir aquí? por favor darle una oportunidad y si me equivoco si nos traiciona asumiré toda la responsabilidad lo juro ante cualquiera cualquiera que sean los dioses que haya apuesto mi vida en ello uy no estamos ganando el favor de Marcel mi gente te estará vigilando y espero que por el bien de este hombre que no tenga nada de lo que informarme un consejo Eden nunca confíes en un imperial bueno a ver qué pasa lo siento si hubiese visto lo que hiciste en lo neta nunca habría dicho esas cosas no sé si este atormento va a gastar aprenderá a confiar en ti con el tiempo y si resulta que siempre he sido una espía imperial demonios no lo sé ambos moriremos no puedo morir todavía no si hay algo que no me estás contando ven dámelo ya está bien guarda tus secretos cuando estés lista para hablar estaré listo para escuchar esta trama algo tío no me fío por ahora preparémonos para tener un hermano Adrián él tendría tu edad ahora de hecho era muy parecido a ti trabajaba en el archivo de la capital registró y todo eso se le daba muy bien la clase de persona que siempre arregla todo lo del resto y un día murió un estúpido accidente dijeron se descuidó cómo iba a creerme eso por supuesto cuando le pedí el cuerpo me dijeron que no podían entregármelo ridículo de veras alguien que trabaja en el registro cae muerto en su trabajo ni siquiera se inventaron una mentira decente para qué molestarse nuestra familia no era lo suficiente importante como para causar problemas después de eso Linar y yo hicimos todo lo que pudimos para destapar la verdad hace meses buscando respuestas para que soborno suficiente como para vaciar nuestras arcas y más finalmente averigué que el día que murió Adrián pidió información sobre unas instalaciones de investigación sospechosamente ausentes en los registros ¿de qué tipo de instalaciones e investigación estamos hablando? el tipo de estaba bajo el mando de los altos oficiales del imperio el primer ministro Mauring ¿por qué me da la sensación de que todo esto tiene que ver con el emperador? porque es así el emperador quiere vivir eternamente lo han estado llevando a cabo experimentos con humanos en un intento de descubrir los secretos de la vida eterna eso es una locura esa locura es lo que mató a Adrián y fue el mismo Mauring quien lió la orden el día en el que supe fue el día en el que me apunté para convertirme en inquisidora quería vengarme Mauring usando su propio sistema contra él suena muy estúpido cuando lo digo en voz alta debí haber sabido que estaba destinado al fracaso desde el principio ¿qué te hace decir eso? hacer justicia del interior de un sistema injusto es una batalla cuesta arriba y contra un hombre tan poderoso como Mauring es como arrasar una piedra por montaña arriba y el resto ya lo sabes me asignaron a la neta y acabé enmarañada en una rebelión en el momento el señor Rodrigo murió me vi reconvertida en el papel de una revolucionaria la razón por la que no pude responder a la pregunta de Balastar es porque no yo misma estoy segura de la respuesta ¿habrá ido mejor mantener mi posición en el imperio y vengar a mi hermano desde dentro o debería seguir la lucha y esperar el día la senda me lleve hasta Mauring ¿no crees que podamos ganar esta guerra verdad? no es eso he disfrutado de tu compañía y la de tus amigos para mí ahora sois como una familia pero cuando recuerdo a lo que nos enfrentamos he dicho que apostaría mi vida por ti y así lo haré estaré a tu lado hasta el final del camino sin importar aquello a donde nos lleve si alguna vez tengo la oportunidad de rebatarle la vida a Mauring no titubearé entonces supongo que estamos juntos en eso que así sea ahora marcha y cuídate bueno pues vamos yo sé que hay gente que esta historia le parece pesada pero es que a mí los juegos con historia la verdad es que me llama mucho la atención si es verdad que para el tipo de juego a lo mejor se combina un poco mal podría combinar de otra manera o quizás más cinemática sería mejor pero tenemos antes un juego coreano ¿vale? de desarrollo coreano y los juegos coreanos son de este tipo ¿vale? ahora puede asignar ayudantes de cualquier unidad que sea nivel 10 o superiores amigo los ayudantes solo pueden ser asignados a la unidad que tenga un nivel superior al suyo los ayudantes no entran al campo de batalla pero su habilidad y habilidades pasivas refuerzan la unidad y los que hayan sido asignados cuando una unidad gana experiencia los ayudantes también gana experiencia me gusta pero creo que me los voy a llevar a todos de todas maneras ¿vale? ¿tenemos equipo de todo el mundo o no? a ver aquí podemos meterle pesita veneno una recuperación pequeña un antidote de fuerza caballo marrón vale yo creo que vamos bien me gustaría cambiarte la armadura de placas se la tengo puesto a Aiden y a lo mejor tú por ser el caballero deberías tener mejor defensa claro te voy a poner eso y te voy a poner un escudo mejor también eso se lo voy a quitar venga Aiden también o sea claro perder el personaje principal sería una locura pero es que te quiero usar a ti como lo voy a usar digamos equipo de placas común perdonarme ahora lo quiero usar como primer enfrentamiento como personaje que se va a enfrentar el primero y mientras más defensa le pueda poner mejor el castillo va a ser un problema tengo 6 arqueros nada más empezar 7 8 arqueros esto está lleno de arqueros esto va a ser un poco locura pero bueno tiraremos de arqueros para todos y los magos detrás listo comenzamos tengo que retirar a esta gente a ver qué pasa ah el poderoso Balastar todavía no es demasiado tarde para rendirse ¿sabes? podría decretar un hombre como tú seguro que encontrarían una manera de pasar por alto el pasado reverde de hecho imagino que serías un héroe ahogado en riquezas y fama ¿hay alguna táctica dilatoria o siempre así de irritante? no tengo tiempo para esto solo viene él arrasar con ellos ah y eso ha ido esperaba que me ayudaras pero bueno visto lo visto a ver ponerlo a todo en el mismo sitio no es la mejor idea pero o sea que todos le puedan atacar la mejor idea sobre todo cuando tiene contraataque y demás pero bueno Leon es fuerte vamos allá Leon tú puedes mientras que amigo lo único que llega es la explosión remátalo que quiero quitar uno de en medio mientras menos ataques mejor eso es vale algunos van a atacar a Gilbert ahora intentaremos mejorar eso tú vas a echar abajo la puerta necesitamos entrar los magos van adelante a reventar gente tira lo más fuerte que puedas tirarle quiero que lo mates a tres puntos no se me queda tres de vida tío no puede ser entonces cancela Francisco confiaba en que tú llegaras tío bueno también confiaba que llegara Eden pero bueno Eden lo vamos a llevar para acá defender Francisco vamos para adelante defender a ti te puedo poner ahí delante y puedes atacar pero te van a contraatacar que es lo que me preocupa si hicieras un crítico me harías un rey pero no caerá a la prueba ¿no? no y este me lo pueden matar como le ataquen los tres me lo matan como los tres magos ataquen al mismo me lo matan vaya hombre no puedes no puedes no puedes la flecha de luz desde ahí es que ahí te atacan los tres tío te voy a cambiar te voy a cambiar de las magias amiga en fin cura este todo y ya luego veremos te voy a cambiar de magia esa tía turno del enemigo venga va empezar a disparar no ataque a Gilbert hombre que le hacen más daño y encima no contraataca a Gilbert el pobre buena oye yo por qué no respondo de narco me cago en todo ahí quitesitos venga y de vende aquí cambia arma y ataca espérate si ataca porque si no va a contratar a cara al guerrero al mago y no quiero me ha hecho crítico el desgraciado vale tu amiguete vamos a ello ya nos queda menos Leon es fuerte aguantando golpes necesitaría una magia simplecita la explosión la estamos gastando y no me gusta pero bueno es la que hay ahora mismo juguemosla uno menos cuando derribe la puerta tienen que estar los arqueros prácticamente muertos todos 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 los posibles al menos la ley marcial no no termina con él los otros dos los vamos a dejar la ley marcial te va a curar y después curará a otros la ley marcial lo vamos a mover aquí te vamos a sanar porque aquel arquero te puede atacar todavía eso es y me quedan Francisco y este que van a invertir van a invertir la puerta a ver Francisco tú no llegas tú no llegas a tirar con arco a este tío voy a probar a ver no llegas pues nada abrí la puerta amigo echar la puerta abajo tenemos que entrar vamos a atravesar las puertas pero todavía nos queda un largo camino capi tienen arqueros ahí arriba un montón si no acabamos con ellos seremos flanco perfecto alguna novedad acabemos con ellos vaya por el mago lógicamente ahora le vamos a tener que curar con Lady Marshall a este la va a atacar pero es un golpe nada más ahora mismo y él puede pegar bastante fuerte ahora entre Francisco y él lo mataremos bueno ahí viene otro arquero pero ese me da igual y esto que viene por aquí lo dejaremos para el caballero Francisco necesito que me tire al arquero primero viene un montón de gente pero no me preocupa a este va a atacar el perro no podemos contraatacar más sí no mucho pero ha contraatacado vale ahora el mago hará de las suyas también oh se me ha metido aquí con el Francisco dale ahí Francisco yo creo que con este puedo meterle una explosión oscura y rematarlo ya no sé casi me viene mejor que usar otra cosa bien un arquero menos uy estos están húmedos están mojaditos toque sanador potencia 5 a ver cuánto le puedo curar 24 va a hacer mucho no va a ser mucho no 16 vale de lujo a ver si este llega aquí como arquero sí le va a quitar el contraataque y el mago lo remata y Leon está ahora mismo a tope de vida casi Leon irá a atacar luego ahora le es el pilar de fuego y el cazador imperial vale ahora antes de que me contraataquen por aquí voy a ponerle de francisco tío es que a este le van a atacar dos de otra manera aunque le quite este va a atacar el atrás y el hacha le hace más daño dale al que está con francisco ahora claro este me va a contraatacar en el caballo bueno ahí francisco el caballero con el ataque burlón buen ataque contraataque solo uno buena y ahora los magos van a venir a ayudar y a destruir todo lo que se ponga por medio el arquero me preocupa porque puede hacer daño a Robert aunque no le hace mucho este va a atacar francisco que le va a doler porque va con un hacha pero todavía aguantamos este está casi muerto ven aquí amigo teníamos una buena magia nosotros ¿no? agraciar un solo enemigo lluvia terrencial ataca ahí así me gusta eso es un buen golpe amigo sí señor puedo atacar a aquel me lo quito de en medio este lo mato con este este le tiro con el arco este le tiro con el arco y este le pega allí ¿cuánto tiene el de allí? vale media vida sí pero espérate porque podríamos traer este aquí si me llega una flecha oscura o algo no llega la flecha oscura me haría falta mover a alguien voy a atacar con no pero no se va a mover va a atacar pero no se va a mover ah si se mueve entonces genial muere asqueroso vale vamos ganando espacio aquí a ver la vista me molesta un poco porque debería tener mejor no llego con eso vale no pasa nada con esta ¿a quién llego? a ti te llego ¿no? no me vale la flecha oscura ahí tampoco tampoco me vale esto me mosquea me mosquea porque no puedo mover donde quiero cada uno no por otra cosa vamos a ir matando y viendo qué podemos hacer quiero matar todo lo posible en un ataque en este ataque Francisco acaba con él eso es la pena es que desde aquí a ver es que ese no puedo verlo y como no se puede rotar la vista se lo tiene justo al lado ¿no? si cambio de arma espérate es que no lo veo ¿dónde está ese enemigo? aquí a ver si cambio el arma cambio de arma ¿dónde está el enemigo? tío sí no lo llego a matar y con el ataque burlón un ataque frenético tampoco muere la idea sería que muriera la idea era que muriera lógicamente bueno vamos a ello tú fuera a ver este mago aquí no puedo darle yo a aquel así que lo dejaremos ahí bueno tu mente aquí ¿y tú a quién tienes que curar? espera tú vas a curar a mi caballero que no le llegan no con eso ¿no? vale pues con la luz sanadora que llegan más lejos a probar que es el que va a entrar a saco ahora para adentro quizá el caballo se lo debería poner a al amigo a Leon que tiene mucho más vida el próximo en curar es el Leon dale ahí amigo nos agarramos el contraataque termina con el Francisco vale ya es solo ir entrando ¿vale? tengo que subir a los arqueros laterales y después me queda todo el combate final es que hay muchos arqueros tengo dos aquí y dos allí el caballero no creo que pueda subir arriba no es que hay más arqueros hay ocho arqueros hacia adelante Lady Marcel vas a curar el primero a alguno de los magos bueno también tengo que curar aquí al amigo pero bueno cura primero al mago no sé tampoco es la verdad cura al mago y luego curamos al otro pero más adelante nos vamos a curar primero bien turno del enemigo no se van a mover a los arqueros nada más vale Lady Marcel curame también al Leon vale y ahora hay que subirse a matar a todos los caballeros a todos los arqueros que se pueda desde aquí no llego empecemos el ataque buena esa le llega la flecha oscura o no no le llega la putiñetera flecha oscura chaval estamos de guasa o que tío vale esto está de coña es que no llego y tengo que ir para allá porque si no no tengo nada que hacer tengo que subirme a matar al enemigo pero bueno porque me van a atacar todo a Robert lógicamente pero bueno Robert puede entrar y atacar lo que pueda ahí devuelve el tiro bueno mi turno a ver si no lo matan no me interesas implica daño creo que ha estado inmovilizado durante dos turnos pero claro la distancia es tan poquita si te vienes aquí que pasa no le puedes tirar a él es que no llego tío vamos poco a poco no hay problema la cuestión es llegar vivos y sanos o sanos y salvos te quedas sin magia con los magos es una pena no haber tirado esa a este pero es que no llegaba vamos para allá Francisco vamos para adelante un pasito más para adelante vale te quedas tú pero si no te bajas de caballo no puedes ah claro no me puedo subir no me puedo subir porque no porque fuera montado a caballo exactamente sino porque él está en la puerta no puedo subir no todos pueden ser perdidos amiga ¿a quién curamos? a Leon ¿no? yo creo que sí a Robert perdón vamos y Marcel buena nos queda mucho todavía que se mueva me interesa va a atacar a Linar que eso le duele a Linar bastante pero que se mueva no me parece mal ¿cuántos turnos teníamos para ganar el combate? eso sí me interesa saberlo ya se ha puesto en el camino si le hicieron si le hicieron crítico me harías un rey te debería haber paralizado durante dos turnos esto de no poder pegar desde la escalera me está matando me está matando cúrame al mago bien bien y ahora este acabemos ya con él de una vez no gasten magia no tengo mucha magia y esto sí tengo de sobra ah pero no ha muerto qué perro no laco qué mierda de subir la escalera no puedo subirme en serio al final voy a tirar la magia bueno nos lo quitaremos de en medio es extraño que no me dejas subir ella me pongo a tiro aquí todavía no nos vale le mátalo eso es así adelantamos no sé cuántos turnos los llevo pero vamos lentitos vale ir avanzando todavía no no quiero que ataquen todavía los magos quiero que llegues con toda la vida a tope y el mago ah vale que tengo que hacerlo de las escaleras tío vale ya sé cómo va estupendo cúrame a leyden que se vaya curado a tope para adelante vale hacia adelante defiéndete y tú vente para acá para estar cerquita no le da a esperar debería haberle cogido el inventario de esperar nada no no le des para atrás yuyu atacar habilidad de combate ataque frenético reviéntalo si puedes darle un crítico se ha quedado a tres puntos de daño tío los dos van a ir por Leon pero bueno Leon es fuerte es un tío fuerte vale estos dos van a ser de Leon los demás vamos a seguir para adelante el tema me preocupan los magos vale de ellos los magos de ellos me preocupan un poco y todo lo que hay allí son magos es que que vaya a ir solo no me interesa puedes tirarle el toque sanador no llegas no vale buena pasada espera para aquí te atacan los arqueros pero los arqueros no me preocupan ¿por qué no puedo andar más con Leon tío un poco paso al Leon ahora tío no sé por qué a ver si subo a la escalera llego al enemigo no ¿por qué no puedo subir escalera? con este no me gusta la idea pero bueno si llego aquí ¿quién llega? dos si llego aquí solo el mago ¿no? vale estoy dispuesto a aguantar ese golpe si llego ahí van los tres por mí ¿no? aquí llegan dos y aquí bueno bueno me preocupa un poco pero yo creo que puedo aguantar con este los dos golpes la remetida no 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 vendría el del lateral ese no ese sí me preocupa que venga vale el mago ayudará allí se tomará una poción antes y Leon va a llamar la atención por aquí también pero ¿a quiénes? ahí llama la atención a cuatro aquí a tres dos podría aguantar un par de ataques de mago pero no no me es necesario aguantar ataques de mago no me simpatiza por el simple hecho es que no quiero entrar por ahí no me convence nada porque me ataque en cuatro no puedo quiero quitar primero los laterales quizá me conviene irme hacia un lado pero aquí ya me van a entrar dos ponte defensa mágica venga va va a atacar a Robert y la carne oscuro hace daño me para para dos turnos ¿no? vale tengo ahí a putrefacción hostia ese no lo había visto hasta ahora me están tirando muchas cosas que no me gustan para nada me están quitando me están quitando daño este cazador está muerto ya en el próximo ataque pues eso espero de cuerpo a cuerpo no me preocupa de cuerpo a cuerpo tengo a Francisco ahí aguantando vale este hay que quitárselo en medio porque es curandero ahí viene la otra ahí viene la otra voy a echar una manita vale intenta ser un crítico anda a ver si no lo quitáramos pero no no te sale el crítico bueno no va a contraatacar no pasa nada ese está quieto lo primero sería atacar al mago no puedo moverme porque no me tiene echado una mierda a ver purificar no llega tío la purificación me cago en todo entonces casi mejor vente para acá tampoco me llegas allí pero bueno para la próxima no puedo atacar desde aquí pero siempre puedo ponerme un arco y respóndeme no te preocupes no, espérate tengo el ciclón y la ola de frío ninguno acaba con ellos pero con el mago si podría y me quitaría un ataque aunque no se lo quite a mi personaje linar se puede curar luego a unas malas y este no lo mata claro si no me acaba matando siempre me puede salvar linar de algún golpe este es que no se puede mover me han jodido pero bueno no se puede mover pero si podemos siempre podemos cambiar de arma el problema el problema es que aquel los va a curar y eso me preocupa un poco este me va a contraatacar aquel los va a curar espero que no tenga que curar a Aiden en el próximo tu amiguete tu calladito tú no atacas el defensa aquel es el que me preocupa irá por el mago con un arco este lo va a curar seguro si pego a este también si me voy de aquí seguramente ataca burlón Francisco pues Francisco va a haber que curarlo Francisco puede morir voy a tener que volver al turno de Francisco y curarlo con una poción luego me da a mi que le van a atacar mucha gente este me va a curar el mago no me ha servido de nada reventar a ese mago tengo que matar pero bueno ya se ha acercado el sacerdote odio los agarres oscuros bueno bueno bien a ver si queremos aguantar aquí la cosa está complicada dime que aguantas bien Francisco por el mago 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 tengo que bajar con Leon antes de que esto se lie más Leon tiene que acabar bajando antes de que esto se lie más uff pues me he quedado uno este me mata Francisco tío no tengo que volver atrás y me ha hecho 21 no tenemos que volver un ataque atrás no voy a perder a Francisco no ni de coño vaya deshacer hasta el ataque de Francisco y aún así no sé si saldrá bien lo primero curate Francisco eso es a ver cómo sale todo voy a pasar voy a darle a velocidad doble para no aguantar tanto como antes espero que no se haga ningún crítico chungo que antes no haya salido y ahora me joda la vida antes ha estado cerca pero no ha habido problema ahí está Francisco ahora yo creo que aguanta dos ataques Leon acabará con el próximo espero que este me aguante Robert uff se ha quedado uno otra vez pero no sé si le ataca a alguien más vamos por parte como el destripador es que si abro el cofre no sé si ataco así que primero voy a atacar y me limpio de esto que es lo que me hace falta vale ahora el problema es que Robert está sola y Lady Marcelle no está para curarlo vale y Marcelle purifica y cura a Aiden uff poca curación ha sido eso eso no me va no lo mato este es el healer hay que pegarle si o si tengo que curarme por si las moscas magia magia los dos se me quedan a igual de daño vale como este creo que no va a atacar al mago voy a poner aquí voy a cambiar de arma o sea no este se tiene que curar si o si solo tengo una pequeña tío voy a tener que volver un paso atrás voy a tener que ir un turno atrás el ataque de Linar lo quiero atrás vale Linar acaba con este mejor a la hora de frío porque está más cerca vale tú te tienes que curar sí o sí o bien irte a un sitio que no te ataque aquí no llego con el arco a ver a llegar podría llegar pero no es la idea voy hasta allí y me curo algo es algo este va a atacar a Lady Marcell por lo tanto uno menos que me va a atacar a los míos la flecha oscura no llega hasta el de atrás el agarre oscuro tampoco no pero el de alante me lo mata vale fuera ahora tú Francisco el problema es que tienes agarre pero no pasa nada te cambiamos el arma y atacas al mago el problema te atacan dos puede ser que moramos no te van a atacar los dos porque a ver lo malo es el contraataque y el ataque de después a ver si no voy a tener que volver al ataque de Francisco porque este va a intentar curar al compañero entiendo ¿ves? era la idea es en el próximo turno lo silencio el amigo Eden aguanta ahí contraataca Eden bueno poca cosa pero algo es algo por fin puedo conocerte cara a cara cuidado no te acerques demasiado es que acaso nadie te lo ha dicho las rosas tienen espinas este es para Marcel vale no pasa nada Marcel aguanta ahí espera que no ataque con que este no me haga más de 17 vale buena Francisco con eso lo matamos en el siguiente buena ahí Linar aguanta vale un buen contraataque que me va a hacer que lo mate ahora con el compi bien vamos por pasos tú abre el abre tú el este espada rara genial amigo muévete silencia al curandero vale Francisco el ataque lo mata ¿no? pues fuera el tema Francisco a ti te ataca a alguien ¿o no? parece que no vale a ver Eden Linar tú puedes acabar con este no pero este a lo mejor lo puedo acabar con este así que sí a ver si muevo este aquí aunque Linar podría morir si no tiene cuidado si me acerco a Marcel a lo mejor la puedo curar ese no me responde esta me respondería ese no me responde y aquel no va a atacar ahora vale el problema es que si me atacan a Linar están muertos y la Lady Marcell no lo arregla no llego ¿no? no es un problema no llego es que Lady Marcell no llega andando espérate no sé que este se pueda mover no se puede mover porque no tiene movimientos vale este no tiene por qué atacar lo malo es que este cambie de opinión y se carga aquel no podemos con él si ataco con esto pero si cambio de arma ya quedan dos tiene que morir eso es tiene que morir buena esa así si puede ser que me salga pero con mucha dificultad ahora Lady Marcell no podía por aquel pero siempre puede encargarse de este oh espérate espérate no ese turno para atrás solo uno no me he fijado yo que lo hacía tampoco vale no voy a tener que restablecer un turno ese no me gusta entonces deshacemos a Lady Marcell vale no puede moverte pero puede matar a este vale y Lady Marcell que venga aquí y lo poco que pueda hacer que se lo haga este aunque no le haga nada apenas que poco daño hace Marcell con los ataques no se nota que es sanadora a ver si no cambia de opinión que este vaya por Aiden Lady Marcell cura a Aiden no hay problema vale tú espérate pero antes de tirarle silencio muévete para que pueda venir Francisco vale prefiero callar a este hasta que lo mate y después ya cargarme al otro vale Francisco te necesito lo más cerca posible tío no llegas más cerca ¿no? no y lo peor es que Francisco está medio muerto vale tú tienes que volver amigo a ver dónde podemos llegar el problema claro esta me va a atacar a mí ahora si me acerco con Roder a ver tú te quedan mafias sanamente pero a Aiden y después Marcell curará a Roder cuando esté preparado vale pero ahora mismo Aiden te hace a ella más daño que tú a ella eso no puede ser tío si me voy aquí ella va a atacar a Roder no vale voy a por tu sacerdote amiga te lo voy a quitar de en medio antes que nadie me lo mata tío me lo mata si ataco no puedo atacarle aún pero si me puedo acercar poquito a poco tú tienes que seguir atacando a Aiden que es el que me interesa a mí que tú ataques ahora sanamos a a Roder y ya os puedo atacar con todo no 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 va por este claro que no le queda vida pena necesito moverme para que esta se pueda mover si no vamos mal tú Francisco vuelve atrás no puedo perderte la carne oscuro así que no se pueda mover esa jugada no me gusta no tendría que haber acabado con este a ver porque me parece que voy a tener que retrasar otro ataque que largo se nos está haciendo esto bueno podemos todavía quizás me interesa purificar a Aiden tío no pero luego vamos a ir curando gente con Lady Marshall este no tiene magia alguna si voy con este me va a ir a por mí claro es que me va a quedar muy poca vida tío me voy a quedar en 12 y está capaz de destrozarme la vida con 12 me contratacaría pero no me mataría si va por el si va por quien tiene que ir me puede venir bien a ver si sale si no volveré atrás yo creo que puede salir si va por Aiden me puede salir el ataque porque ahora lo va a recibir todo ella y Lady Marshall va a curar me queda este amigo que no tiene nada no puedo hacer nada ¿sabes? así que no vamos a gastar nada a ver el IC de magia que me da el ataque es mágico no vale espera ahí no la hija de perra ha cambiado el turno el ataque tío esta tipa ha cambiado el ataque a ver bueno vamos a esperar y si lo mata lo empezamos de nuevo es que claro no se puede mover a lo mejor ha sido por eso bueno no la ha matado espérate no le ha recuperado vida a ella eso sí pues ni tan mal esto le quita lo dejaríamos en 12 si cambio el arma se quedan 9 estás muerta amiga te pongas como te pongas estás muerta y nosotros vamos a sobrevivir todos me ha costado vamos a pensarlo mucho pero estás muerta te quedan 2 y con agarro oscuro te quedan en 2 por nada plesa oscura buena guardia ahí y ahora al que casi matas va a hacer tu muerte buena y roderes estás acabada no cantes victoria todavía no me diga eso disfruta mientras dure grimorio oscuro raro pues victoria chicos un grimorio de oscuro una espada rara y 600 de dinero lo voy a dejar por aquí porque se nos ha ido la hora pero bueno una hora 20 de vídeos bueno espero que os haya gustado por lo menos darle a like ahí suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo episodio aquí en el manicomio ya sabéis que vamos ahora a hacer la serie ahora que ya puedo leer vamos a intentar hacernos este juego y terminarlo lo antes posible así que traeremos la serie y la acabaremos y mientras tanto iremos trayendo otras también al compás ya sabéis que este es el canal secundario aquí vamos a traer serie en el canal primario tenéis todos los estrenos y las novedades además las series principales todo lo que me dé tiempo siempre y si no os cansáis de mí también tenéis por la descripción mi canal de twist nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima locos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!